¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Si llegues abajo, no te quedes con las piezas, estés pendiendo abajo, no te quedes con los pies así muy rectos, te retiras de ahí, te echas hacia atrás, hacia el anel, la parte de atrás, para adelantar las piernas, para adelantar las piernas, para adelantar las piernas, para adelantar las piernas, vale. ¿Vamos Antonio? Ya, una, dos y tres. ¡Cógete! Dice que se va a agarrar a la puerta. El piso se ha agarrado a la puerta. En USAID han detenido las manos. Esta altura me tienes que pagar 100 millones al mes. No te dejas, no te dejas. ¡Madre mía! Gracias. No va, ese es el que se va a agarrar a la puerta. No va, ese es el que se va a agarrar a la puerta. No, pero hay que llevarse los pies así. No, no hay uno allí, ¿no? No, pero este es chico. ¿Eh? Este es el grande, para el centro, aquel no va. ¿Sí, que es el grande? Estoy asfixiado. Y no es de la calor. Y no es de la calor. ¡No! Mientras no te tiembles las patas, como la paga de Isla. ¡Me la paga! Con esa última, la tiraba. ¡Que no! ¡No, no, no, no! ¡Ey, no, dice, ¡Váquil! ¡Tírate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Yo creo que es algo... Aunque sea un fruto seco en esa, por... ¡Sí! ¡No, no! ¡No voy a poner pava aquí, no me tienen que joder! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está? Mira Antonio, ¿pero se ha tirado? ¿Pero se ha tirado? Ahora van a dejar otro rápido Ah, espérate A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, yo estoy en un cagado ¿Ves? A ver, si toca Tienes que tapenar Mira, tú, me pones Me pones, me pones ¡Cawaii! ¡Echo no para! ¡Echo no para, nene! ¡Cawaii! ¡Cawaii! ¿Deja la cuerda? ¿Eh? ¿La recogemos? No Ah, por eso digo que se queda ahí ¡Madre! ¡Maria! ¡Necib cannula! ¡No! ¡Señor no para, nene! ¡No! ¡No! ¡Maria! ¡No, no, no! ¡No! 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 que suben o que no riza y y y y ¿Qué pasa? Ella con todos los críos me van para acá. ¡Venga, hombre, que tú puedes! Que no le digan a mi Rizos que es un gallino. ¡Ustias, que te comen la piedra, hijo! ¡No! ¡Vaya Puente! ¡Vaya Puente, nene! ¿Qué está haciendo en mi Rizos? ¡No! ¡Chacho, pero baja de cabeza corriendo! ¡No! ¡Tiramos la gría, Irene! ¿Por qué le da, amigo? ¡Tómalo, tómalo tú, ahí! ¿Qué? ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está mirando! ¡Es la que tira para atrás! ¡Tira para atrás, eh! ¡Dame la mano! ¡Chacho, pero si no pasa nada, dé la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Viene Antonio y papá ahí abajo! ¡Tu marido lo prueba tú, eh! ¡Pues que le ha dado miedo! ¡Que pasa Puente y ha dicho! ¡Yo no puedo hacer algo! ¡Ah! ¿No se ha tirado? ¡Ah! ¡Pues no se ha tirado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues no se ha tirado! ¡Ah! 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 ¡Esta marca! ¡Dedda! Desde allí no da impresión, eh! ¡Que éste gestuado! ¡Es que ha sido tanto! ¡Viva! ¡Escúñame! ¡Iguole! Se estaba tirando un chico pelea, llevando una... ¡Escúchame esa una! ¡Duocos! ¡Ya está! ¡Ouchos! ¡Me perdedas en el momento! ¡Te envociadas en el momento! ¡Escúchame esa fuente, ¿qué? ¡Escúchame! ¡Escúcha! ¡Búah! ¡Uy! Que es el momento que me pide, ¡Ah! Tienes mareadas, mareadas pues se pira, eh, una a la otra, me da igual. Qué cara de miedo, los pies, no nos ponía malo. Se ha hecho daño. No, 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 no. De todos los que se han tirado, el público, ah, qué cara de miedo, los pies, no nos ponía malo. Se ha hecho daño. Es que hay, ah, es que hay caídas, sí. La tía, la tía, esa de Ros, era de Rosario Matilado. Venga, espera, es por favor. Ahora vamos allá. Qué pasa? Voy a juntar. No, no, no. Qué que se cae, Qué se cae. ¡Vamos!